... Estamos muy felices y contentos de estar nuevamente acá en Cariló. Todas las temporadas es un stand a cielo abierto. Y bueno, hemos estado ya muchos años acá. El año pasado tuvimos dinámicas distintas en otras locaciones y elegimos volver a Cariló, donde realmente hay un montón de personas que veranean la costa, que pasan a venir a conocer nuestras novedades, hacer test drives en las dunas, hacer test drives urbanos. Así que bueno, estamos mostrando acá la Chevrolet Silverado, un Volt AUV, que es un producto 100% eléctrico, además de nuestra S10, Trailblazer, Equinox, Tracker y Montana. Este stand en Cariló obviamente es para venir a conocer las novedades, poder dejar obviamente sus datos para estar más atento a mayores novedades más adelante. Obviamente también pueden agendarse al test drive. También pueden participar de una trivia, ganar algunos premios, pueden ganarse un préstamo de una semana de algunos de nuestros modelos. Vamos a estar sorteando siete préstamos al final de la temporada. Y en Divisadero tenemos un stand también, donde estamos exhibiendo la Tracker RS y la S10 Midnight, que son dos productos que van a estar llegando próximamente. Además de poder hacer el test drive, como te decía, en las dunas o alguna travesía, y poder aprender más técnicamente de las prestaciones de una S10 o una Trailblazer, o hacer un test drive urbano con Tracker, Montana y Equinox. Las novedades son las que estamos un poco mostrando en Divisadero. Próximamente Tracker RS es Midnight. Estamos trabajando para, en el segundo semestre, tener la Chevrolet Silverado, que seguramente más adelante les contemos novedades. Y bueno, queremos que vengan a aprender un poquitito de productos eléctricos, a conocer cómo es la metodología de carga, cómo es la tecnología de nuestras baterías, cómo es el Volt UV, que es una SUV 100% eléctrica, y que estén atentos a más novedades de productos eléctricos que estaremos seguramente lanzando en la región en breve.